Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil locas para besarte, mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil locas para besarte, mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibración Ah, había que empezar Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos Somos nosotros, estamos en la 97.1 En Radio Centro para casi todo el país Increíble, no le puedo contar La cantidad, la cantidad de mensajes Que hemos recibido durante toda la semana Muchísimas gracias a todos los amigos que nos escribieron a través de las redes sociales Alguno que tiene por ahí el celular dando vueltas Muchísimas, muchísimas gracias Valeria Tellería, un beso enorme, gracias Ya estamos en contacto con todos los amigos a través de Radio Centro De la 97.1 desde Dolores en la provincia de Buenos Aires www.fmcentro.somosturradio.net Ahí estamos en vivo y en directo para acompañarlos Hay una aplicación, una solapa, como dice una amiga mía Donde dice escucharnos en vivo Y ahí estamos pegaditos, pegaditos Se nos pasa el tiempo Silvia Museli, recién, recién Muchísimas gracias a la gente del Hotel Plaza Que nos permitió el lugar Estuvimos haciendo una entrevista Nos entrevistaron reciencito nomás Para Radio Sentidos Una radio de Capital Federal Muchísimas gracias a la Nave de la Paz Así se llama este programa magnífico Que se transmite a través de esa emisora Muchísimas gracias a todos Bienvenidos a Somos Nosotros Estamos pasando una linda tarde Y tengo muchísimo para contarles Ni la luna al pasar Tiene el mismo fulgor Que triste y sola está Venecia sin tu amor Como sufro al pensar Que en Venecia murió El amor que jurabas eterno guardar Como te extraño mi amor Porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor Que debo hacer Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí Tiempo de nacer Tendría que haber nacido en esa época Tan distinta a la de ahora Donde Cabral predicaba a su manera El Evangelio de un Cristo viviente En la conciencia de los hombres Esa misma época Donde Sandro Enloquecía a las muchachas Y la policía A los muchachos Época Donde un joven Y un poema Asustaban a los viejos Como siempre Y las mujeres Ardían como nunca Época en la que Nacha debutaba En el Ditela En el escenario Y detrás del escenario No sé si me explico Tendría que haber nacido En esos sesenta Cuando Roque caminaba Con el extraño De pelo largo Por la calle Corrientes Lito Nevia Llegaba de Rosario Con los gatos Que armaron la balsa Con la que Nuestro pequeño capitán Se hizo famoso En los ochenta Sin ayuda Pero con auxilio Moris Liberaba al oso De vez en cuando Y Pajarito Saguri Se tomaba en serio Que era el disépolo De la época Tendría que haber nacido En ese tiempo Ese tiempo Donde Peasola Electrificaba El bandorneón Para hacer caer De espaldas A los tangueros Que no entendían Que la vida Es movimiento Y así les fue Esa época Cuando León Gieco Era un dulce gatito Miguel todavía No era abuelo De nadie Y Jorge Cafrune Preparaba el camino Para ese viento Del sur Que es el pan palarralde Con sus chinches Y todo Me hubiese gustado Vivir en esa época Donde se cambió El mundo Y hasta entonces Nadie pensaba En pedir Que en la humanidad Hubiese paz Porque el mundo Estaba lleno de gente Con esa virtud saludable Que Mario Cáceres Le dio el nombre De Pazdemia Así y todo No reniego De esta época Mi tiempo de vivir Donde conocí A Carmina Canabino A Fito Páez Puteando a los porteños A Charlie García Demoliendo hoteles A Orlando Veracruz Renegando de los patrones Y Yamila Que también Viene de Cafrune Esta época Donde Dolores Me gasta los zapatos Entre ríos Tiene mi alma Santiago del Estero Mi corazón La plata Una flor Y Buenos Aires Mis poemas Que todavía No escribí Este tiempo Donde los maestros Tienen que golpear Las ollas Antes que llenarlas Pero no pierden La fe Y siguen preparando Buenas gentes En las aulas En esta época Vi y lloré Cuando Favaloro Dio su vida Por el dolor Que causa La indiferencia La pucha Si te entiendo René Vi como un revolucionario Copó el Vaticano Para felicidad Del universo Nací en esta época Con la seguridad Para declararnos Todavía Hijos de Dios Sobre todo Cuando un niño Nace Si Dios No nos tuviera Confianza No nos daría Semejante responsabilidad Esta época Donde el hombre Dice lo que el corazón Tiene ganas Que el hombre Diga Y no debe Pedir permiso Declara tu amor Cada mañana A cada persona Que te enamore Sé respetuoso De los locos Que te sonríen Y te dicen Buen día Aunque llueva A cántaros Recita los poemas De Bersi Cantá las canciones De Charles Arnabur Sin que los perros Se te hagan un vicio Después de todo Pese a todo Gracias a todo Es una buena época Para sobrevivir Aprendí muchas cosas Sobre todo Que la vida Es de los poetas Cuando predican el amor Dispuesto a Brasil Con una nubia En el avión Dispuesto a morir Con una nubia En el avión Directo a Brasil Con una nubia En el avión Hola Charlie ¿Qué te parece Esta época a vos? Pueblo de la nación Ex pueblo A las súbditas Desde mañana Nadie va a cumplir Más de 15 años Desde mañana Los pantalones largos Se harán cortos Y desde mañana Seremos todos felices Si lo dice Charlie Y de Charlie Saltamos Un tema de aquellos Cuando yo era chiquitito Porque nos vamos a entrar A tirar años Antes te voy a contar Quinto Festival Folclórico Guardapampa El 12 de noviembre 20 horas Club Domingo Faustino Sarmiento Rosendo Talef Milena Aristegui Luciano Cañete Marito Romero Marta Rodríguez Ballet Bombo Legüero Ballet oficial De la fiesta Nacional de la guitarra Leonardo Chillo Pamela Maldonado Grupo Mahuma Grupo Zones Mauro de la Canal Y muchos invitados más Escuela José Hernández Y entre otros Va a estar Gonzalo Castillo Mi vecino Yo lo escucho cantar mucho Pero nunca lo escucho Invitar a nadie A tomar un mate A comer un asado Le aviso No se ofenda Pero digo Ya que estamos ahí Cerca del barrio Incluso Si a usted le gusta el asado Hay un terreno ahí Que está vacío Podemos hacer un asadito Cuando le parezca Don Castillo Un abrazo Quinto Festival Folclórico Guardapampa 12 de noviembre 20 horas Mariposa Tecnico Vi sus caras De resignación Los vi felices Llenos de dolor Ellas cocinaban El arroz Se levantaban Sus principios De sutil emperador Todo al fin Se sucedió Solo que el tiempo No los esperó La melancolía De morir En este mundo Y de vivir Sin una estúpida razón Todos giran Y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa Tecnico Cada vez Tomate cinco minutos Cortá el cafecito No sé lo que estás haciendo Y decile te quiero Nada más lindo Viste ese tiempo Cuando iba yo paseando Vidrieras mirando Cuando te vi Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en coche Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda Que venden aquí Me preguntaste ¿Qué va a llevar? Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Así pudiera Intentaría A usted Concerarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en coche Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda Que venden aquí Me preguntaste ¿Qué va a llevar? Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Más si pudiera Intentaría A usted Concerarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Que los devuelva Que los devuelva Parece que en retiro En capital Después de una fiesta Que regresaba La reina de Rauch Este bueno Alguno que andaba Medio apurado Agarró un bolso A la pasada Y se llevó Los atributos De la reina De la fiesta Del ave de raza Un ratito Le vamos a preguntar Yo no sé Este Si nos podremos Conectar En un momentito Nomás con ella Para charlar Para que nos dé Un poco el panorama Por supuesto Que le vamos a pedir Permiso a la comisión De la fiesta Muchísimas gracias A todos Los que nos estuvieron Mandando mensajes Sole, Daniela, Laura Y felicitas Estuvimos pasando Un cumpleaños Muy pero muy lindo Comimos de todo Comimos Yo Tengo la teoría De que no es Que me están quedando Chicas las camisas Vio Ya vienen así Un poquito de humedad Un poquito no sé qué cose Cuando querés acordar Se te pasan los kilos Pero bueno Hay que disfrutar la vida De que te vas a poner A renegar Bianca Bart Te mando un besote enorme Que aparezcan los atributos Del ave de raza Primero porque representan La historia de un pueblo Segundo porque tienen que ver Con el trabajo De un artesano Cada elemento Desde la corona El cetro La banda Este No recuerdo Qué otra cosita más faltaba Cada uno de los elementos Tiene el trabajo De un artesano diferente Que representa Cada sector De ese pueblo De esa ciudad Si Un abrazo grande Para Bianca Que aparezca Porque además No saben el estado De angustia Que es para una reina Así como a vos Cuando te dejan a cuidar Este Una ovejita Cuando te dejan a cuidar El nene Cuando tenés que cuidar La casa Y te falta algo Bueno Es el mismo estado De desesperación Aparte Escuchame una cosa ¿Para qué te puede servir A vos Un atributo? Parando por la calle Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño Del pelo largo Sin preocupaciones Bueno Bueno Paremos con las indirectas Desde que no tengo peluquera Que se me ha ido A otra ciudad Me parece que voy a tener Que venir más seguido Por la radio Estamos escuchando De todo un poquito Ya les estuve contando Gracias Tengo por acá Un saludo De O verá Misiones Erika Bon Reina nacional Del inmigrante Gracias Erika Te mandamos Un beso enorme También nos vamos A comunicar En alguno De estos martes Con vos Qué lindo Qué bonito Es el logo De la fiesta nacional Del inmigrante Es una familia Sí mamá Papá El nene Este El sol naciente Con todo el campo Alrededor Y la tierra roja Por supuesto Que representa A la tierra De Misiones Es un encuentro A la diversidad Las colectividades Se dieron cita En oberá Provincia de Misiones Para compartir Sus culturas Y costumbres En un marco De alegría Y confraternidad Erika Viviana Bond Es la nueva reina Nacional del inmigrante Tengo una idea Es la de irme Al lugar Que yo más quiera Me falta algo Para ir Pues caminando Yo no puedo Construiré una balsa Y me iré A naufragar Tengo que conseguir Mucha madera Tengo que conseguir De donde pueda Eva Montenegro 22-45-15-47-87-52 Gracias a la gente A la gente de Guardapampa Que nos invitó También para acompañarlos Para presentar En el Club Domingo Faustino Sarmiento El día 12 de noviembre A las 20 horas Pero nosotros Vamos a estar En otro lado Vamos a estar Con la familia Gómez En Mar de Ajo Vayan Acompañen A nuestro ballet A Guardapampa Y a toda la gente Que va a estar ahí A Gonzalo Castillo Con su super música A Milena Aristegui A toda la gente Maravillosa Que va a ser Un evento Que creo que ya es Como el número Quinto Festival de tradición Para celebrar Por supuesto Nuestra historia Nuestra cultura Que está muy Pero muy bueno Tener un lugar Para pasar con la familia Con mi balsa Yo me iré A Naufrag Que locura Dios mío Escuchame una cosa Antes te voy a contar No sé qué dice acá Bueno Ahora te leo Analia Muchas gracias Gracias a Eduardo Triarte Mi dentista Me acomodó el hocico Dijera mi abuela Tengo dentadura nueva ¿Qué querés que te diga? Nada más feo Que andar hablando Por radio Y que se te escape La dentadura Capaz que rompes el vidrio No se ría No se ría Puede pasar Muchísimas gracias Hablando en serio Al doctor Eduardo A toda su gente Que nos estuvo atendiendo Hay que cuidarse Porque es uno De los principales órganos Usted Todo lo que ingiere Por la boca Después va al estómago Si se siente mal Fíjese Primero como tiene la boca Y después vemos ¿Sabes? Además Nosotros tenemos La cultura del mate Sea solidario con el otro ¿Sí? Cuídese la boca Porque para compartir Un buen mate Hay que estar sano Y sé que hay muchos Que se sorprenderán Y sé que hay otros Que se arrepentirán Casi loco loco La que me tiene loco Para que le voy a mentir Que cosa bonita Diana Steinbach Gracias por los mensajes Por acompañarnos Que muchacha bonita Bueno También una de las reinas Santafecinas Siempre le digo a las chicas Porque Se las dan de humilde Te vio Y si vos le decís Bonita Que linda Que qué sé yo No Lo normal Te dicen No, no, no Si vos saliste reina Si tuviste una corona Es porque El pueblo decidió Que dentro del grupo Dentro de las chicas Jovencitas Representás A las más bonitas Que hay Muchísimas gracias También a Salvador Versi Mauricio Moday A mis amigos Poetas Escritores A Rubén Y Horacio Gómez Vamos a estar en Mar de Ajó Desde el 10 Qué sé yo Hasta cuándo estaremos Hasta que nos deporten Porque Cuando nos juntamos Los poetas Usted no se imagina Cómo Hablamos de todo Por supuesto De poesía Entre otras cosas Pero Hablamos de la cultura Hablamos de nuestros pueblos Somos embajadores Y tratamos de representar Lo mejor que podemos A la ciudad De donde vamos Así que a Mauricio Y a Gaby Que me van a pasar A buscar acá Por la rotonda Qué sé yo Vamos a ir Pegándonos una vuelta Después de Recorrer la ciudad De Dolores De visitar El museo El anfiteatro Vamos a estar recorriendo La plaza La iglesia El teatro Que muchísimas gracias Vamos a estar en Mar de Ajó Provincia de Buenos Aires Compartiendo La nueva maratónica De poesía René Villar Por ahí Y si escuchamos música A ver Qué dicen los Rodrigos Quiero recorrer El mundo sin documento Así te va a ir ¿Qué hace? Yo sé lo que me quiere contar Tenemos una entrevista Por ahí Que la vamos a pasar En un ratito Analia quiere una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Y bueno Vamos a ver Algo vamos a conseguir Mira Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir De cara al cielo Sobre este suelo En el que yo nací No quiero que me ayuden Cuando me vaya a la eternidad Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar No quiero que me ayuden Cuando me vaya a la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra Que nunca falte Ni la muchacha ni la guitarra Muchísimas gracias A todos los que nos están llamando Si tardamos un poquito En charlar con ustedes Es porque estamos en el teléfono Estuvimos conversando Con David Balucet Que es el pastor De la iglesia del puente De la ciudad de Dolores Que el 19 de ahora De noviembre Van a estar festejando 12 años De ministerio En la ciudad de Dolores Así que bueno Hicieron una invitación El 19 de noviembre A las 19.30 horas Va a ser Van a estar todos ahí En Calle América La presentación De David Balucet Para que lo puedan escuchar Este saludo Para la gente De Radio Centro David Balucet Iglesia del Puente ¿Por qué el hombre Tiene que creer en Dios? Y porque sin Dios En sí uno no puede vivir Yo en mi vida Lo conocí de pequeño Pero traté de buscar A veces los caminos Que no son los de Dios Uno quiere experimentar Me di cuenta Que el hombre Está hecho para él Está hecho para Dios Está hecho para adorarlo Si fuera que uno en sí Tiene un camino hecho Y en ese camino No hubiera curvas No hubiera baches O montañas que pasar Quizás sería todo tranquilo Pero en cada situación De la vida Encontramos que Dios Tiene un propósito Por eso sin Dios No se puede vivir Facilita el camino No lo facilitaría Sino que es el camino así Sabés que cuando Dios lo llama Al apóstol Pablo Pablo en ese momento Lo llama Y cuando le propone Caminar con él Le dice Tengo preparados para ti Sufrimientos A nadie le gusta Vivir sufrimiento Pero Dios se manifiesta A través de estas cosas En que el resultado Solamente le interesa a él Y no de un resultado propio Y dice Cuanto más me das Más te voy a creer Dios Y no es así Dios es soberano Dios es uno solo No le podemos agregar Y no le podemos quitar nada Hay una terrible crisis mundial Con respecto de la paz Está interrumpida por guerras En todo el mundo Distintas situaciones conflictivas En toda la sociedad ¿Ven también que una de las primeras Problemáticas se da En la primera institución Que es la familia? ¿Puede ser eso? Es así porque La problemática Surge Desde la creación del mundo Cuando Dios creó al hombre Y vio que él estaba solo Vio que no era bueno Que esté solo Sacó a Eva De una costilla La creó Le dio forma de mujer Y la entregó al hombre Y luego le dijo Sojuzgar la tierra O sea Le daba la autoridad al hombre Para que él Tenga autoridad sobre la tierra Sobre todo Lo que hay en los cielos Lo que hay en la tierra Todo lo que se arrastra Lo que hay en el mar Y la familia fue instituida por Dios Fue la primera institución Aquí en la tierra Por eso Todo lo que está pasando No por culpa de la familia Lo que sucede en las guerras El hambre La peste Las necesidades La pobreza Pasa porque La ruptura En el matrimonio No proviene de Dios La misma palabra dice Lo que Dios unió No lo separe el hombre El hombre trata De hacer las cosas Como le parecen Y deja a Dios de lado En el hogar Por experiencia propia Si no tuviera Dios Mi hogar sería el de nadie He visto muchos matrimonios Que han venido A los pies de Cristo Con separaciones Problemáticas En sus hijos Pero los he visto Entrar De una manera Y volver Hacia sus casas De otra manera Buscando a Dios Y Dios actuando En el matrimonio Uniendo Los jóvenes Tienen por ahí Esta cuestión natural De desafiar autoridades Y dar siempre A la defensiva ¿Cuál es la realidad Que vive El joven De una iglesia evangélica? Mira He visto muchos testimonios Yo no puedo decir De mis hijos Ellos fueron Criados En el evangelio En la palabra de Dios En lo que es Las bases cristianas ¿No? En los valores Cristianos Y desde de casa Mamá Papá Y gracias a Dios Los abuelos Pero Vemos que hay Circunstancias Si a los chicos No viven en una cápsula No nacen Porque son cristianos Nacen en una cápsula Y no se pueden dar Con el mundo No, al contrario Tienen que vivir en el mundo Porque ellos también Tienen que ser luz En el mundo Ahora bien Recuerdo cuando Mi hijo De adolescente Lo venían a buscar Para ir a jugar Y yo sé que esos chicos Fueron creciendo Y esos chicos Fueron desviándose Del camino Y mi hijo Nosotros no No es que no dejábamos Juntarnos con ellos Salí y volvimos Salí y volvimos Pero no era una soga Que le poníamos A nuestros hijos El tema es que lamentablemente Esos amigos Hoy están muertos Hoy están perdidos Por la droga Delincuentes Alguno que escucha esto Dirá ¿Para dónde nació A este muchacho? Hoy para ser delincuentes No hace falta nacer En la villa O en un lugar Que haya necesidad Voy a usar un argentinismo Los niños pequeños La tienen reclara Uno nota que A la hora de predicar El evangelio Son hasta más sueltos Muchos adultos Y siempre Porque Fijate que mismo Jesús Le dice Dejado a los niños Venir así Porque los tales Esos niños Es el reino de los cielos La fe de un niño Puede mucho más Que la fe de un hombre Que ha transitado Por la vida Con muchas frustraciones Muchas derrotas Y el no se puede El otro día Yo recordaba En una de mis predicas Cuando mi hijo De pequeño Sus cosas las regalaba A sus amiguitos A alguien Se las daba Y no le interesaba Se ganaba Y dejaba eso Y seguía con otra cosa Cuando fue creciendo Ya le querían sacar algo Y no Eso era mío Eso es Dentro de la sociedad Que empiecen ya De pequeño El niño cuando pierde Ya empieza a perder algo Ya se lamenta Y tenemos enseñado A los grandes A que cuando se pierde algo Se lamenta Y parece que no hay una vuelta Entonces el niño Siempre cuando vaya A hablarle algo De fe Él lo va a creer Mucho más que los grandes Usted tiene En este momento La autoridad De una congregación De una institución religiosa Hablábamos por aquí Que la iglesia Son las personas Como figura Responsable De la iglesia Del puente En Dolores Bueno sería Que la comunidad De Dolores Pueda recibir Su invitación Para venir A esta casa de oración Si Como no Van a ser muy bienvenidos En noviembre Cumplimos De años Aquí en la ciudad La iglesia del puente Están todos Cordialmente Invitados Van a ser mis invitados Van a ser nuestros invitados De toda la congregación Los recibiremos Y queremos compartir Con ustedes No solamente Un tiempo de fiesta Sino un tiempo De celebración a Dios Donde queremos Invitarle a conocer A este Dios Al Dios de los imposibles Al Dios creador Al Dios que Todo lo puede A través de lo que Él es Esa 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 En la ciudad Creemos Que Dios Puede tener Un tiempo Nuevo No solamente Se viene un tiempo De elecciones Se viene un tiempo También en el cual El hombre y la mujer Tienen que elegir Por seguir a Dios Así que yo le invito Si usted está ahí Escuchando Esta grabación Cierre sus ojos Quizás se puede Poner su mano En el corazón Y empezar A pedirle a Dios De ahí de sus propias palabras Señor En este día En esta hora Te doy gracias Porque tú Haces todas las cosas Estás bien Señor En mis frustraciones Y en mis impiedimentos Tú te has manifestado De una manera especial Señor Y creemos De que tú eres Dios En los cielos Pero también aquí en la tierra Por eso Dios Toma el lugar Que te corresponde Te entrego mi vida Y mi corazón A ti Padre Oro Dios Desde cada autoridad Que hay en esta Gran ciudad de dolores En esta tierra Señor De norte a sur De este a oeste De claro Tierra de Dios Tierra bendita Tierra Dará que hablar Pero no Por los dolores Sino porque tú eres Dios Padre Oro por la juventud Oro por la familia Oro por la niñez Oro por cada habitante De este lugar Padre En el nombre de Jesús De claro De que tú eres Dios De esta ciudad de dolores En el nombre de Cristo Padre Reciba Lo que Dios tiene Para su vida Amén Me quedo con Con la última frase ¿No? Reciba lo que Dios Tiene para su vida Dios El universo Lo que usted Considere Importante Como superioridad Yo creo que Nadie nace Con desgracias En la vida Cada uno Va viviendo Circunstancias Pequeños momentos Y es muy importante Que cambiemos Esos momentos No por el hecho De que vos Hayas nacido En un lugar pobre No por el hecho Que vos Hayas nacido En una familia De violencia No por el hecho De que vos Tengas una vida Hayas tenido Una niñez triste Va a decretar Tu futuro Como dijimos El martes anterior ¿No? Bueno Es muy bueno Saber que el universo Que Dios Que el cosmos Lo que vos creas La autoridad Que vos creas Te está esperando Para darte bendiciones Y para darte Muy buenas cosas Hablando de buenas cosas Vamos a escuchar Violeta Que suerte Violeta Esta noche Voy a verte Como me dejó Esperando Eso no se hace Señora Si encima Me dice Laralara 022 45 44 21 75 Muchísimas gracias Al padre Ernesto Le mandamos un saludo Dentro de poco Lo vamos a tener También en la radio Porque hay que escuchar Todas las voces Así es esta radio Voces para la gente Estamos en Radio Centro 97.1 Los dejo un ratito Con música Y nos estamos Escuchando Tengo una madre Tengo una madre tan buena Que siempre vigila Mi ropa y mi cena Qué suerte la vida Que corren mis penas Qué suerte que hay noches De luna serena Qué suerte Qué suerte Que esta noche voy a verte Qué suerte Qué suerte mi padre Callado y sereno Qué suerte saberlo Tan justo y tan bueno Qué suerte la paz Qué suerte la escuela Qué suerte escuchar La voz de la abuela Qué suerte Qué suerte Qué suerte que hay gente ¡Qué suerte! ¡Qué suerte las flores! ¡Qué suerte los niños! ¡Qué suerte el amor! ¡Qué suerte encontrarte! ¡Qué suerte querer! ¡Qué suerte besarte! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡Esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Bueno y ya que estamos con Violeta Nos vamos de gira con una rubia en el avión o no? Que viejo que estoy 022 45 44 21 75 Gracias Ana María Un beso para todas las chicas que estaban bailando Ahí en Guardapampa preparándose para 12 de noviembre a las 20 horas Club Domingo Faustino Sarmiento van a estar festejando El día de la tradición se lo dije Compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas También las patas Llevo el snorkel Ay que calor que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran Todos me miran Nadie se acerca A preguntarme ¿Qué hago con ella? Ella es tan suave Es tan serena Es como un ave Sobre la arena Con una rubia en el avión Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Que buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Yeah Detrás de las paredes Que ayer Que ayer te han levantado Te ruego que respires Todavía Apoyo mis espaldas Y espero que me abraces Atravesando el muro De mis días Y la escuña A las piedras Y la escuña A las piedras Y la escuña A las piedras A mí Apenas perceptibles Escucho tus palabras Se acercan las bandas De roda a roda Y sacuden un poco Las paredes gastadas Diciendo las preguntas De tu voz Y rasguña las piedras 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 Y rasgán las piedras Es que solo quiero despertarte. Por fin vio tus ojos, que lloran desde el fondo, y empiezan a amarte con toda mi piel. Es que vamos a abrazarte, y te saca las manos, pero que libres vamos a crecer. Y rasgullas las piedras, y rasgullas las piedras, y rasgullas las piedras. Y rasgullas las piedras, y rasgullas las piedras, y rasgullas las piedras. También Mi negro dice este mensaje Yo también celebro el Día de la Tradición En la XXV Fiesta de Alverdi XXV Festival Alverdi Canta y Baila junto al fogón de la tradición La fiesta se hace el 12 y el 13 de noviembre pero mi amigo va a estar el 12 de noviembre desde las 21 horas junto a grupos de músicos locales y sonales servicio de UFED, ballet y escuelas de danzas invitadas preventa de Cordero también va a haber esto va a ser en Casilda, provincia de Santa Fe con Orlando Veracruz gracias Orlando querido, te mando un abrazo enorme gracias por mandarnos tu mensaje siempre estás cerquita, te mandamos todo nuestro cariño desde siempre sabes que te respetamos muchísimo sos de los grandes, de los grandes de nuestra tradición un defensor, como decimos siempre el gaucho que da clase en las universidades un orgullo poder decir que cuento con tu amistad muchísimas gracias a la gente de Guardapampa sábado a las 20 horas, no se olviden el 12 de noviembre vamos a estar acá en Dolores, en el Club Sarmiento también, gracias a la gente de Maipú al amigo Moyano, Pocho Moyano que lo estuvimos encontrando siempre lo encontramos en el banco usted tiene dos o tres lugares donde encontrarse con los parientes el velorio, el hospital o el banco si no, no te encontrás un saludo enorme muchísimas gracias Pochito por todos los conceptos que siempre tienen sobre nosotros esa flor que van haciendo esa flor que está naciendo ese sol que brilla más todo eso se parece se parece a mi mamá no, si no se vaya a creer hacemos de todo, eh un saludo para Luciana Belchef que estuvo cumpliendo años la pasamos tan bien pero tan bien no le voy a contar porque entramos en detalle y es palío se parece a mi mamá en el mundo no hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar la frescura de su voz el encanto de su andar todo eso hace a mi felicidad esa rosa que despierta ese sol que brilla más todo eso se parece se parece a mi mamá ya me voy, ya me estoy yendo porque es la hora, eh muchísimas gracias a Carlitos Cademartori un saludo Carlos Cademartori, el señor del tango un enorme abrazo para nuestro compañero de tareas que nos cede el lugar antes que nosotros lleguemos deja la audiencia calentita, calentita con su programa tanguero muchísimas gracias a Carlos gracias a todos los que están compartiendo Radio Centro con nosotros que barbaridad voy a tener que hacer tantas cosas esta semana el jueves vamos a tener este programa somos nosotros para nuestros jóvenes también para que puedan compartir y así Radio Centro junta durante toda la semana durante toda la transmisión y con todos sus programas a toda la familia alrededor de la radio entre las 20 20.30 21.30 y que se yo tenés noticias tenés informativos política que te vas a poner a hacerte mala sangre por cosas que no te pasan a vos escuchá Radio Centro escuchá buena música escuchá mensajes positivos eliminá todo lo que sea toxinas viste cuando te dice el médico tome mucha agua señora escuche mucho Radio Centro señora y péguele un codazo al viejo para que se despierte y la compañía a escuchar Radio Centro tomándose un matecito mientras usted está preparando la cena beso enorme familia nos encontramos el jueves a las 20.30 horas Radio Centro somos nosotros por la 97.1 libertad era un asunto mal manejado por tres libertad era almirante y la compañía a escuchar Radio Centro